¡Bueno gatito bonito! El día de hoy estamos de regreso en Sumballice y es que chicos, no me la contéinen. El otro día hicimos el reto de no tocar los colores de Minecraft y muchos de ustedes me dijeron en los comentarios que el siguiente debería ser Trollino. Por lo tanto, el día de hoy tenemos el reto de jugar Sumballice, pero no podemos tocar los colores de Trollino. No me la contéinen. Y es que los colores de Trollino como pueden ver son bastantes, pero creo que para este video lo mejor va a ser que solamente tomemos los colores de la ropa. Porque como pueden ver la ropa es de color azul con naranja, aunque también podríamos tomar el color del cabello. Ya que si no literalmente sería muy imposible hacer el reto porque muchos me van a decir gatito, el cinturón es rojo, no puedes tocar el rojo y la corona es amarilla. Pero chicos, esos son demasiado chiquitos. Entonces solamente vamos a tomar los colores que más grandes se ven, que son el azul, el naranja y el negro. Pero bueno chicos, si quieren que hagamos más de estos retos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y también dejadme en los comentarios qué debería ser el siguiente. O qué otro personaje debería ser, ya que también pueden ser personajes de otros juegos, como los de Gaten o Bambam. Pero bueno, ahora sí, vamos con la partida. Y chanfles, esto va a estar muy difícil porque para empezar ya perdimos el suelo de color azul, chicos. Tome la container. Y además de eso, también en Stumbleguys casi todos de color naranja. Y entonces esto va a estar muy complicado. Uy, casi tocó ese cochino con la camisa naranja. Che guaguas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a clasificar. Nos vamos a ir haciendo unos pequeños potips. Y creo que no vamos a tomar en cuenta este suelo, chicos. Porque si no, ya había perdido desde el inicio. Más que nada porque no puedo pasar sin tocar esto. Pero, uuuh, ese naranja sí que no lo puedo tocar, chicos. Y entonces tenemos que hacernos un pequeño potip. Saltando aquí arriba en la plataforma amarilla y clasificando. Y chanfles, creo que hasta en el suelo no lo vamos a contar. Porque si no, como pasó el mapa, no puede ser posible. Eso literalmente hubiera sido imposible. Pero bueno, nos toca ahora Laser Tracer. Y aquí creo que el suelo no es así como tan azulito. Pero por si acaso nos vamos a quedar en las orillas. Pero eso sí, tiene un colorcito de color negro. Ay, chanfles, solamente vamos a tener que tocar el color amarillo. Vamos. Chanfles, este es un reto demasiado imposible, chicos. Solamente color amarillo podemos tocar. No puede ser posible que se muera buenísima. Aunque no sé muy bien si toquen a esta cosa azul de metal. Pero vamos a tomar como es el color metal y no color azul. Ya que el colorcito azul que tiene la skin de Trollino, la verdad que no era parecido a ese. Sino que era un colorcito más azulito. Pero bueno, empieza la siguiente. Y tenemos que ver si aquí hay algo que nos pueda hacer perder el reto. Que al parecer no hay nada, chicos. Bueno, sí, la esta de color negro. Porque tampoco puedo tocar el color negro, chicos. Entonces esos camiones literalmente quedan prohibidos. No puede ser posible, creí que este mapa estaba fácil. Pero bueno, vamos a intentar pasarlo igualmente. Y nos vamos a ir haciendo unos pequeños potips. Y así de esa manera poder ganar la partida, chicos. Más que nada porque hay unos por aquí cochinos que... ¡Pum! Ay, chanfles no tenía puestos los gestos. No me la conté, ni se me desequiparon los gestos. Le quería dar un chiricuazo. Y chanfles no puede ser posible como llegó al otro lado. Tengo una idea. ¡Guau! Quería saltar en el trampolín. No me la conté, ni perdimos por no tener los gestos. Porque si no hubiéramos tirado ese y hubiéramos ganado. Pero chihuahuas, ¿qué pasó con mis gestos? Se me habían desequipado. No me la conté, ni perdimos por no tener los gestos. Pero bueno, los ponemos rápidamente echando lachas. Que solamente me falta la patada. Y ahora sí, vamos a la siguiente. Y no puede ser otra vez este mapa. O bueno, creo que no este no había tocado. Pero bueno, vamos a intentar ir sin tocar el color azulito. Lo cual la verdad que veo demasiado imposible. Aunque podría hacerme un pequeño potip. ¡Oh, oh, oh! ¡Buenísima! ¡Qué buen potip! ¡Chambre, mi caí, toca el color azul! ¡Buah, es que es imposible! Igualmente tengo que tocar el color azul. ¡Chihuahuas! Pero bueno, vamos a tomar como que esta parte no va a contar. Y nos vamos a pasar directamente porque hay que también evitar el color azul. ¡No! También el color naranja y el color negro. Pero bueno, ahorita no estamos viendo ningún color naranja ni tampoco un color negro. Más que ese de aquí que es de color naranja, igual que el de las plataformas. Pero bueno, para no tocar ese color naranja nos vamos a hacer un pequeño potip. ¡Y empezamos la siguiente! ¡No me la conté! ¡Y era que sí que no tengo que tocar por nada el agua! ¡Aunque no! ¡Ahora que recuerdo enfrente hay agua! ¡No puede ser! ¡Tengo que irme por la orilla! ¡No! Creo que ya perdimos, chicos. ¡Aquí es literalmente imposible no tocar el color azul! ¡Aunque si me voy por aquí por la orilla puede que lo logremos! ¡A ver, me voy a intentar hacer el pequeño potip! ¡Yendo solamente por la orilla sin tocar el agua! ¡No! ¡Esto es demasiado imposible, chicos! ¿Cómo voy a hacer para pasar esto sin tocar el agua? ¡Aunque ya estoy tocando el color azulito, pero es literalmente imposible! ¡No! ¡Voy a perder, chihuahuas! ¡Vamos! ¡Lo estoy logrando poquito! ¡Vamos! ¡Chamfli, lo estoy tocando! ¡Digo, no lo estoy tocando el agua! ¡Y estamos haciéndolo a la perfección, chicos! ¡No me la contéinen! ¡Vamos! ¡Chamfli, ¿qué lo hago, chicos? ¿Qué lo hago? ¡Oh, estoy pasando este mapa sin tocar el agua! ¡Vamos! ¡Tome la contéiner! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tome el agua al final! Pero bueno, igualmente estuvo bastante épico como me lo pasé sin tocar el agua. Aunque sí que tocamos el otro color azulito de la skin de Trollino, pero vamos a intentarlo ahora sí ganarlo a la perfección. ¡Y, Chhamfli, no puede ser posible! ¡Este mapa de aquí no tiene color naranja, ni azulito, ni negro! ¡Lo podemos pasar totalmente sin problemas! ¡Vamos, chicos! ¡Chamfli, Chhamfli, Chhamfli, que tenemos más competencia! ¡Vamos! ¡Oh, oh, la flecha es ahí sí que es de color azul! Pero bueno, nos hacemos un pequeño potip, pasamos por aquí haciéndonos otro pequeño potip, saltamos por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Chhamfli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieta ese cochino! ¡No! ¡No! ¡No le dimos la patada! ¡Chí, guau! ¡Este reto es de lo más complicado que hemos hecho nunca! ¡Literalmente casi todo tiene el color del Trollino, chicos! Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentarlo una vez más. Así que, chicos, ¡vamos con la partida! Y es que si esa la pasamos perdiendo, no, no, no. Tenemos que empezar de nuevo. ¡Y vamos! ¡Siguiente ronda! ¡Esta no tiene nada de color naranja y negro! Esto sí que lo podemos pasar porque esa plataforma de ahí es de color amarillo. O bueno, lo que tiene es las cosas que nos ponen para taparnos el paso. Son de color amarillo. Entonces sí que la podemos tocar sin problema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La container, chicos! Aunque no podemos tocar a ese ninja porque tiene color azulito. ¡Ay! ¿Qué es de ese ninja cochino? ¡Sí, guauas! Me quería tocar, chicos. Pero bueno, aquí tenemos que tener bastante cuidado porque esa cosa tiene color azul. Entonces tenemos que caer en el amarillo. Y voy, voy, voy. Casi tú con la naranja de ahí. Entonces tenemos que pasar haciéndonos un pequeño poti. Y no puede ser otro mapa con el suelo todo de color azul. Vamos a tener que irnos por aquí, por la orilla, saltando los colores amarillos. Y ahí ya no sé muy bien por dónde irme, chicos. Vamos a tener que pasar por el color azul. ¡Sí, guauas! Pero es que no hay otra manera, chicos. Aunque esto ya podría decirse que perdimos. Pero vamos a intentar pasarlo hasta conseguir la victoria. Más que nada porque este mapa sí que está un poquito más fácil. Pero eso sí, nos vamos a ir haciendo otro pequeño poti. Y vamos, última ronda. Aquí sí que va a estar muy difícil porque no tenemos que tocar los bichos azules. Y tampoco las skins que son de color azul con negro. Porque ahí están los conejos y todo. Pero bueno, no vamos a ir por acá. Vamos a intentar ganar de todos modos. Aunque está bastante complicado. Ya si me pega algún bicho de color rojo o amarillo, eso ya no cuenta. Ya que no son de color azul o de color naranja o de color... ¡Uy, no! Sí son de color negro. ¡Dámela, container, chicos! Y eso me quieren golpear los que tienen la skin de color azul. Esto se pone muy difícil. ¡Uy, uy, ay! ¡Chample! ¡No puede ser posible! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Dámela, container! ¿Por qué me siguen los de las skins que no puedo tocar? ¡Aléjense, cochinos! ¡No puede ser posible! ¡Hay demasiado de los bichos de cara abajo! Aunque si los toco por la parte de atrás, no contaría como que los toco de la parte de color negro. ¡Pero bueno, esto está muy de peces! ¡No! ¡Y caí en una lava de color morado! Digo, ¿cuál morado? Estoy todo daltonico. ¡De color naranja! ¡No puede ser posible! ¡Y chao! ¡Lens, chicos! ¡No conseguimos ninguna victoria en esta ocasión! ¡Pero bueno, eso es porque el color estaba muy difícil! Este reto de no tocar los colores de Trollino, la verdad, casi estuvo demasiado complicado. ¡Pero bueno, chicos! Espero que les haya gustado muchísimo el video. No se olviden de dejar su like y suscribirse. ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chao! ¡Vamos! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal! Gracias.